Amor Amor Mi amor Mi vida Compacta sensación De vida universal Destinas Al vivir Amor Amor Mi amor Mi vida La gracia De existir Pulmina En tu vivir Porque tú Dos Amor Mi amor Mi vida Imagen Irreal Nacida Mi vida Del Creador Solo para Amor 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 Mi amor Mi vida La gracia De existir La gracia De existir Amor 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 Mi amor Olvida Olvida La gracia De existir Olvida En tu vivir Porque tú Amor Amor La vida, la gracia de chicsir Culminento vivir, con el que tú vas Culminento vivir, con el que tú vas